Juanito, no, Juanito está allí. ¿Quién más era de los hermanos tuyos? Antulio Beno. Ah, Beno, sí, Beno, Beno. Juan y Ángel y Tony, los cinco aérones. Tony. ¿Pero qué hacía con ellos? Jugábamos, íbamos allá a bajaderos, al río, a bañarnos. Nadal fue el permiso. ¿Qué más hacíamos? ¿Qué más hacíamos? Hacíamos chistes, pescábamos, jugábamos. En el río, imagínate. ¿Nos estamos todos diez por ahí? Sí, el hermano de ella, que era el mayor, es el que nos llevaba. Siempre nos llevaba, me dicho, se murió. Joven. Una lastima. Pero, esa es la vida. La vida no salió a mí, a mí se me murieron todas mis hijas, digo, mis hijas, mis hermanas. No hay ni una vida. Hasta esta, ¿y tú llegaste a ir con tu hermano y todos nosotros allá a bajaderos, ¿verdad? Sí. ¿Arrío, arriba, arriba? Sí, no contigo, ¿no? ¿Arrío, arriba? No, no, ya no llegué yo nunca. ¿Nunca llegaste? Tú eres más pequeño de la casa. Sí, yo estaba muy diferente. Presenta al caballero. ¿Qué caballero? Este es el hermano de Wicca. Es que es la primera vez que lo vemos en este video. ¿En qué video? ¿En qué video? ¿En cuánto en la mano? No sé, tú me sacaste otro día con la cámara.